¿Y qué gamers? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a la parte número 2 de la campaña de Resident Evil 5 A ver, nomás déjenme mover algo aquí, ya Ay, a ver Organizar Inventario Vamos a mover esto Retirar Lleva Tesoros, no tengo nada, obvio Este vamos a guardarlo Mejorar Vamos a mejorar la pistolita, ¿cuánto vale? Miércoles 2000 Velocidad recarga, capacidad Ay, perdón, es que tengo un poco de tos Por el momento, pues, no voy a mejorar nada Apunto Ay Esto se pone cada vez más Cabrón Kirk, nos damos uno Puedes me llevar más tarde Chris, Sheva Es casi hora de ir al Alpha Team Apera a las coordenadas Roger that I'm going on ahead We'll meet up there Good luck Ok Balas Esto es lo que más ocupo Chale, tengo bien poquita vida ¿Qué haces allá? ¿Cómo? Eh... Sí, es por aquí Oh, shit Eso no era lo que quería hacer Pero, pues, bueno Ahora Aparecer es todo Vámonos Ay, güey Qué mello Qué mello Ay Yo tomé un poco de agua Según yo, por aquí había un tesoro Ne Ah, ya me acordé de esto Más balas Balas para mí También le debo de dar a ella Las próximas balas que vea Se las tengo que dar a ella No hay nada dentro Que nos pueda servir Ne Ajá ¿Aquí en los cajones? Ne ¡Vamos! No podemos entrar de aquí Chetos No, oye No le chupes la sangre ¡Hala madre! ¡No! No lo vi Mierda 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 Ándale No, 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 mierda Ah, no, man Ok, es que no tengo nada para curarme Porque la verde no dura mucho Pero no te da mucho, mejor dicho No me agarren, ni siquiera Ok ¿Cómo recargaba? Ok Ahí no mames, ahí no manea más rápida A ver Aquí era donde estábamos, ¿no? Ah, ayudar a salto Ay, perdón Maldita tos Ah, ya agarró la llave, Sheva Hijos del mal Y Que Creo que es momento De combinar Aquí para, ahí está Ok, esa llave es para Más horas Aunque no era mucho Ja, ja, le volé la cabeza Ay, no me dio nada Qué hueva Ajá, ajá Ahí está la parte donde estábamos Mierda Mierda Ándele, cabrón Adiós, cabecita Oh, me dio una granada ¿Dónde ibas? Pero dale, güey Eso Deme más Ahora ¿Por qué los tomates va a haber una granada aquí, carajo? Bueno, es África Déjenme nomás Usar Ven, no llena mucho, pero Algo es algo A ver Por aquí Oh, shit Creo que viene una parte que no me gusta Ah, sí, sí, es la parte de la vie No seas joquete Yo que tú la suelto Exacto Por eso Suéltame, suéltame Quítame Oh, oh Esa mierda no Esa mierda no Eso lo que hace es que si te acercas Se empieza a joder Ah, exacto Mierda 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 Una ¿Cómo se llama? Una reliquia Ah, pendeja Andele, cabrón Necesito una planta No, más granadas No, carajo No, carajo Más balas Más oro Pero yo lo que necesito es una jodida planta Mierda Mierda Cítate, cítate, cítate Cítate, cítate Cítate, cítate Oh, mierda, me quedé sin balas de la metralleta Vaya Es que aquí la música lo indica todo Cuando la música se calla Es que puedes ir tranquilo Cuando suena acá bien cabrona Más te vale correr Por favor, que haya una planta Maldita sea, pura munición y oro Shit No ¿Qué era aquí? Ya no me acuerdo Hola ¿Hay alguien en casa? No No Bueno, al parecer no Todo esto se está cayendo a trozos Supongo que esto Ahora lo puedes Sigue las ratas Exacto No, pensé que se podía romper eso Que si son negros Ay, cabrón Qué susto me metió este güey Desde el equipo alfa ya ha pasado mejor vida Ay, pobrechito Planta, planta, planta Ay, perdón Necesito una maldita planta roja No Más balas No Maldita sea Cuervos Más balas y más oro Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Uno vivo Hey ¿Quién lo hizo? Algo nos atropeó Irving Y se salió ¿Qué fue el diseño? ¿El diseño? ¿Qué es esto? Está muerto Miércoles Miércoles Hey Hey, hang in there I saw someone But they ran away No, mames Estoy todo herido Oh, mira Por favor, una Oh, palas Una planta roja, por favor Ah, más munición de metralladura Bueno No sirve de algo Pero ya, ¿qué voy a tener que usar esto? A ver Aquí hay otra caja La verdad es que hubiera salido la planta roja, man, cabrón Ay, elevadores Ay, elevadores Ah, qué pedo Maldita tos Ay, no mames Ya me acordé Que es lo que sigue No No quiero No quiero No quiero Me da miedo Otro cuerpo mierda ¿Es que no hay sobrevivientes? Yo digo que no Está cerrada con llave Necesita una llave Tal vez O sea, está cerrado con llave Obvio que necesito una llave Maldita lógica Ah, miércoles Ok Terriles Y más oro Oh, mira lo que encontró Sheva Ay, gracias Era lo que necesitaba Una llave ¿La llave del horno? Ok Oh Ya, 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 ya Supongo que tengo que regresar a donde estaba No mames ¿Qué pedo ¿Qué pedo? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esto Los dejo con el suspenso Porque yo también me estoy cagando El suspenso Dejen su like Agargar a favoritos Dejen un comentario Y nos veremos en el capítulo Número 3 Hasta la vista